Hola queridos maestros, miren este evento para que recordemos un poquito lo que compartimos ese día. Excelente, bueno, ahora quería recordarles algo, se acuerdan en el escenario les dije, voy a estar en Estados Unidos, vamos a emigrar, a viajar con mi familia a Estados Unidos. Bueno, ya estamos aquí, miren un poquito. Bueno, ya estamos justamente acá, estamos adaptándonos, dando pasitos, pasitos, pasitos para ir progresando y la verdad que estamos muy optimistas y muy contentos. Pero sobre todo estoy contento porque quisiera hacerte una cordial invitación. Les hablamos a ustedes sobre la certificación internacional en coaching. Yo sé, tú eres psicólogo, psicóloga, te has preparado durante mucho tiempo, muchos años, tienes mucha experiencia. Pero, ¿qué tal si adquieres estas herramientas que son gráficas, que son herramientas técnicas, que son herramientas supremamente prácticas para trabajar con tus compañeros, con tus colegas, con maestros, pero sobre todo con los jóvenes y los niños? Estas herramientas van a ayudar a empoderar a la gente que está en tu entorno. Quisiera invitarte a la certificación internacional como Team Coach Leadership. Te invito a darle clic a este link, a tomar información, a pedir los detalles y sobre todo a que sepas de qué se trata y cómo te puede beneficiar, no solamente en tu currículum, sino en tu vida profesional. Un abrazo grande, soy Frank Palomeque de la Academia Internacional de Coaching Hispanoamérica desde los Estados Unidos. Un abrazo.